Radio Andújar Un año más Radio Andújar ha llevado a cabo su campaña solidaria de atención a las personas más necesitadas que realizamos desde hace ya muchos años coincidiendo con el periodo navideño. Y este año, inmersos en la pandemia por coronavirus, pues ha habido que cambiar la forma de realizarla ya que estaba prohibido el trasiego que hemos tenido otros años de alimentos, de personas que visiten las instalaciones, de bolsas que vienen, bolsas que van. En definitiva, la manipulación no estaba permitida este año y el sistema cambió. Ya recordarán que se lo hemos estado comentando desde el inicio de la campaña que se trataba de que las personas que así no lo han querido han dejado pagada una compra por el importe que estimaban oportuno. Ese tique lo han traído a la radio con la indicación de los productos que se dejaban pagados y en qué establecimiento era. Y esos tiques han sido los que hemos entregado a Cáritas y Cáritas luego se han ido encargando de recoger esas compras. Por otro lado, es una iniciativa que nos dicen desde Cáritas que a buen seguro la dinámica va a haber que mantenerla en futuras ediciones, aunque lo ideal sería que no fuera necesario realizar este tipo de campañas. Y ustedes nos entienden. Para la entrega del material recogido, nuestro compañero Juan Parras, director de la empresa, ha estado acompañando desde Ágape Betania a Andrés Borrego, que ha sido el encargado de canalizar para Cáritas esta ayuda que hemos estado recopilando durante el mes de diciembre y primeros días de enero. Y junto a Andrés Borrego, la presencia también del presidente de Cáritas, Francisco Martínez. Pues aquí nos encontramos, en Radio Andújar, con la importante misión, por mi parte, como coordinador general de Cáritas Interparoquial Andújar, de agradecimiento bastante importante, no solamente de Cáritas como entidad humanitaria, sino de los miembros de Cáritas, empezando desde el coordinador, siguiendo por todos los voluntarios y voluntarias, y también por los participantes, o sea, por toda aquella familia, los miembros de aquella familia, que reciben toda la ayuda que el pueblo de Andújar, y también en este caso, Radio Andújar, como en otras personas, tanto jurídicas como individuales, como empresas, y también personas particulares, que han donado, en este año tan excepcional, porque este año de 2020, que por cierto ya, menos mal que ya se ha ido, ha sido muy excepcional, porque no se ha podido realizar los distintos proyectos de colesta y demás, que se ha hecho otro año por Navidad, por parte de Cáritas. Pero claro, con eso, yo estoy muy agradecido a todas las personas que han pasado de ese problema, y han conseguido donar, incluso donar, y hacer un gran sacrificio. Y desde luego, Radio Andújar, como medio de comunicación, yo le agradezco, bueno, ya le he dicho, que en nombre de Cáritas, y a todos los miembros de Cáritas, le agradecemos de todo corazón, lo que hacen todos los años, y este año, de una forma excepcional, pues también lo han hecho, se han esforzado, y por eso estamos aquí, para infinitamente agradecerle todo lo que nos han dado. Muy buenas, pues igual, por lo que dice Paco Martínez, el agradecimiento tan inmenso que tenemos a Radio Andújar, porque a través de las personas de Juan Parra y de Paci Esteban, siempre, con ese corazón inmenso que tienen, que entretejen todas las costuras de las heridas de nuestra sociedad, desde esta emisora que llega a todos los hogares, pues este año, una vez más, se han prestado incondicionalmente, incondicionalmente, y además, empujando, empujando como unos voluntarios más, para que todo el mundo sepa que este año, especialmente, la gente está pasando más necesidad que en otras ocasiones, no solo por la crisis, sino por la pandemia. Muchos de ellos son personas que jamás habían pedido, que nunca habían tenido que acceder a una bolsa de comida, jamás pensaban que iban a tener que pedir de comer, y sin embargo, estando incluso bien situados en la sociedad, incluso teniendo una situación más o menos estable, casi vergonzantemente, han tenido que disimuladamente llegar a nosotros, por cauces, a veces puenteados por otros amigos, por compañeros, incluso voluntarios de Cáritas, para que podamos llegar a su casa. Esto quiere decir que la labor que hacemos, y que hace Radio Andújar, y nosotros como voluntarios, es inmensamente gratificante para nosotros como seres humanos, porque nos hace sentirnos dignos de la condición para la que hemos venido a este mundo, y sobre todo por celebrar unas fiestas en las que, sabiendo que faltan los abrazos, que los abrazos no han podido ser dados, sientan este inmenso abrazo desde las ondas de Radio Andújar, que todos se sientan abrazados, sientan acompañados, que nadie sienta solo, marginado, pues también hay que pensar en esas personas mayores que se han quedado aisladas, aisladas, no solamente, no estoy hablando ya de abandonos, sino que no se ha podido ni siquiera atender por la situación en la que estamos, y hemos podido llegar a veces tarde y mal, pero se está llegando, se está llegando, y esto gracias, como digo, una vez más, a la campaña que instituciones como Radio Andújar hacen cada año por esta fecha, para recordarnos que la solidaridad no es una Navidad de un mes, tendría que ser la de 12 meses y la extra, es decir, tendríamos que estar pensando que todos los meses deben ser meses para la solidaridad, sobre todo en las circunstancias en las que ahora nos encontramos, así que muchas gracias, reiterar de nuevo vuestra ayuda, es decir, que acaba de llegarme la carta de parte del coordinador de Cáritas, de lo que las monjitas trinitarias, que sabéis que tienen en el torno una gran colaboración, igual que San Vicente de Paúl, lo está haciendo en otros lugares, igual que otras instituciones, estoy hablando de las que yo manejo datos, pues han saltado de repartir unas 500, 600 comidas al mes, a más de 1.500 tengo aquí ahora mismo, solo ellas, solo ellas han dado más de 1.500 comidas en su torno, en el torno, en un tupper, se lo lleva la gente a su casa, a su familia, y la familia cuando llegas con el tupper, ni por la calle, ni en tu casa, tiene que saber de dónde viene, vengo de la compra, vengo de la casa, y nadie tiene que pasar esa circunstancia humillante de tener que estar viendo como la pobreza en una cola, se universaliza y se señala, entonces que nadie se sienta señalado, porque esto podía pasar a cualquiera, y que todos somos fraternalmente hermanos, y en esa solidaridad tenemos que vivir, sin sentirse nadie más que nadie, todos en esto tenemos que ser igualados, por la solidaridad y el amor, que ponéis sobre todo, gente como vosotros, Juan, Paqui, gracias, Radio Andúja, Radio Andúja, Radio Andúja, Radio Andúja, Gracias por ver el video.